A Nuel AA le cayó de sorpresa a Karol G y pues cantó junto con ella en el concierto. Y es que Karol G cumplió su sueño de hacer estar en el Coliseo, escenario mítico para los reggaetoneros, pues queda en lo que muchos consideran la casa de este género, que ahora dominan varios colombianos, pero del que muchos puertorriqueños son pioneros. Sin embargo, cuando estaba cantando en este evento frente a miles de personas, su exnovio Anuel se subió al escenario y con micrófono en mano le dio la sorpresa, con la que enloquecieron a los miles de fanáticos que asistieron a este evento. Cuando la artista colombiana se disponía a cantar Culpables, primera canción que hizo junto a su exnovio, en la cima del escenario apareció Anuel. Karol G pareció sorprenderse por la presencia de este hombre en el escenario e hizo que la música de fondo se silenciara. Luego de unos segundos, los dos cantantes se fundieron en un abrazo y ella parecía que no entendía lo que estaba pasando, como si realmente no supiera que él iba a aparecer en ese momento. Tras varios minutos de conversación que nadie pudo escuchar, decidieron empezar a cantar juntos esa canción que los ayudó a crecer en su carrera profesional, aunque ahora tienen rumbos distintos. Este acontecimiento enloqueció a la fanaticada de esta expareja amorosa. Ella sobre el escenario dijo que llevaba mucho tiempo sin hablar con él, pero que su idea alguna vez era que se hacía un concierto en Puerto Rico, el único artista invitado fuera Anuel. Esta noticia se ha hecho eco porque ha sorprendido a todos, así como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan y se ha visto. Y que el álbum que recientemente sacó con las canciones, todas eran de desamor, y le decía una entrevista que fue dedicada totalmente para ella. Que se arrepiente mucho de los horos que cometió. Se comentaba de que, según algunas revistas de Farandura, que él había pues pegado los cuernos a ella, ¿verdad? Entonces, Entonces, Esa fue la razón por la cual la pareja tan querida, pues, del medio, terminaran. Entonces, ahí podemos ver que todavía Anuel quiere volver a intentarlo con ella, pero ella sigue dudosa porque se rumoraba de que ella tenía ya una relación con un manager, no recuerdo de qué artista, pero se desmintió de esa posibilidad. Así que ahí vemos, pues, donde le está haciendo un acto. A ella muchos dicen de amor, de ver que siempre estaría con ella, como se lo prometió, que si pasaba algo, cuando ella la necesitaba, él tuviera la necesidad de estar con ella o de verla, haría este tipo de cosas. A mí me sorprendió este video a lo primero, porque yo voy a Karol G, ¿verdad? Como que se dejó como paralizado, y que, ¿qué haces, tigre? Sí. Después le gustó. Pero le gustó todo. Después siguió para la vida, muy profesional. Mírala ahí, sí, mírala, mírala. Uy, ay. No, muchachos, reyes de marketing. Son tigres. Se cayó también ella en la tarima. Se cayó, pasó de todo en el concierto, pero lo más destacable fue que ella le fue muy bien en ese concierto. No, rompió, rompió la bichota. Sí, rompió ayer en el Choliceo de Puerto Rico, que no es cualquier cosa, ¿eh? Así que... Todo artista de Puerto Rico sueña con llenar eso. Sí, sí, es un sueño, claro. Ahí está. Uy, cóllale. No, no, y recuerdo que tú pones la capacidad en esos estadios de cuánto van a asistir. Tú entiendes que no es que lo llenó hasta arriba. Es igual que el Alfa en... En el Madison. En el Madison. No, tú pones una cantidad. Hay tres cantidades. Bueno, primera, segunda y tercera. Tú, no, yo voy a llenar 12,000 asientos. Eso es solo... ¿Entiendes? 12,000 asientos. Fue la cantidad que él puso en venta.